La imagen que no se ha visto en Santiago se logró en Puerto Aysén. Aunque son diferentes demandas, finalmente el movimiento social y las autoridades lograron firmar un acuerdo en educación. No hay herencia más grande que la que le pueda dejar uno a sus hijos en la educación. Cuando la gente quiere dejar plata, no hay plata que no se gaste, en cambio que un título no se gasta nunca más. Se entregará la Vega Patagonia a todos los estudiantes con promedio sobre 5.5 y puntaje PSU. Superior a 500 puntos. Lo más llamativo es que a partir de 2013 se dictará por primera vez una carrera universitaria completa en Aysén. Se acordó un trabajo en conjunto con algunas universidades del Consejo de Rectores que ya han manifestado interés y disposición por trabajar en la región. Se acordó también que se van a realizar estudios de demanda para dimensionar adecuadamente cuáles son aquellas carreras que más potencialidad y desafío contemplan y requieren por parte de la región. No solamente crece la educación, crece la productividad, crece la empleabilidad, crece la economía de la región de Aysén a la hora de una universidad que trate las problemáticas regionales, lo que indefectiblemente conlleve a una región más pujante. Eso da pie como para que carreras vinculadas con el desarrollo productivo, con los servicios, particularmente el ecoturismo, con la energía renovable, se den acá en forma preferencial. Camila y Esquivel podrían ser beneficiados con este acuerdo. Hoy cursan cuarto medio y miran de cerca el ingreso a la universidad. Sería genial poder contar con una universidad acá en Coyhaique o en Aysén, donde nos quedemos en nuestra región, podamos estudiar, profesionalizarnos aquí y poder quedar trabajando acá también en la región. El tema humano sobre todo no sería con su familia, mucha gente está acá, nace en Aysén y ya 18 años tienen que partir. También se acordó la extensión del horario de salas cunas y jardines infantiles, la implementación de un liceo agroindustrial y se revisará la ley general de educación, que contempla que a partir de 2018, séptimo y octavo se deban cursar en liceos. En las localidades que no están, en las comunas que tienen liceos, es muy complicado que el niño se vaya a los 12 años, en sexto básico, a estudiar a otro lado. Así que es una medida muy importante que espero que se reestudie para que el 2018, en nuestra región, no exista la norma general que va a existir en el país. Casi 7 horas de debate, 12 puntos sellados en una firma. El cuarto acuerdo de este movimiento social, iniciado hace un mes y medio. Nicolás Sollarzún, CNN Chile, Puerto Aysén. ¡Gracias! ¡Gracias!